Estamos con Mariana Pizarro, ella es licenciada en actuación. Ella quiere hablar acerca de la carrera de actuación que está abierta finalmente, a partir de ahora, esto es oficial. Sí, sí, están abiertas las inscripciones oficialmente para la Tecnicatura Superior en Actuación, que es la primera carrera de actuación que tenemos en la provincia. La escuela funciona en Belgrano 515, en la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil. Es una carrera de tres años, gratuita, con títulos oficiales del Consejo General de Educación. Y el único requisito es tener título secundario. Se cursa de 18.30 a 23 horas todos los días, de lunes a viernes, en la escuela. Así que queremos informarles a todos que está abierta la inscripción, que se acerquen, que nos busquen en el Facebook, Tecnicatura Superior en Actuación. Y para nosotros es una gran alegría porque es un derecho y es un privilegio también que podamos estudiar actuación en nuestra provincia finalmente y no tener que irnos de la provincia si elegimos ser profesionales de la actuación. Decímase, ¿cuánto existe esta carrera acá en Posadas? Bueno, la carrera se creó en el año 2008 y funcionaba originariamente en la Escuela Superior de Danzas y después nos trasladamos a la Escuela Normal Superior, ahí en Belgrano 515. ¿Son muchos los alumnos que llegan a la escuela para estudiar actuación? Sí, es una carrera pequeña todavía porque fíjate que ocho años no son mucho tiempo para desarrollar una carrera superior, pero sí tenemos una muy buena retención de alumnos y la verdad estamos muy contentos porque las generaciones jóvenes llegan con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucha capacidad de trabajo, mucho talento y realmente han hecho cosas muy lindas. Este año abrieron la fiesta provincial del teatro y estuvieron haciendo presentaciones en el Chaparí, en distintas ferias, en el Bocetti, aquí en la plaza, están saliendo a la calle, encontrándose con el público de otra manera, así que estamos muy contentos. En estos tres años que se estudia teatro, ¿los chicos tienen la capacidad únicamente para desplegarse en el mundo teatral o en otros ámbitos también? No, bueno, es una carrera en actuación, o sea que trabajan, la idea y la intención es que ellos puedan trabajar en todas las formas de la actuación, en cine, en televisión, en teatro, tiene distintas posibilidades la carrera y cada vez está teniendo más salida laboral porque en Misiones se está produciendo mucho cine y cada vez se empieza a producir más ficción de televisión y los chicos trabajan mucho con otras carreras, como la carrera de sonorización de la Escuela de Música, la carrera de producción de la Escuela de Danza, la carrera de producción del Montoya, donde ellos trabajan como actores para otros que se están formando también para ser profesionales en el medio. Así que es un trabajo muy interesante y ellos tienen una formación muy amplia porque tienen todo lo que tiene que ver con los laboratorios de experimentación del cuerpo, técnicas circenses, técnicas teatrales, teatro de objetos, estéticas contemporáneas. Bastante variado. Es una carrera que está muy bien planteada.